Y lo vamos con Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, porque el Ministerio de Trabajo estuvo realizando una serie de inspecciones y controles sobre las empresas de remises y muchas fueron multadas. Hubo relevamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación en lo que respecta a la registración laboral y ellos buscan relación de dependencia o que esté establecida la misma. Sabemos que esos relevamientos se transforman en actas de infracción, ninguno sale con fallos favorables, razón por la cual, por supuesto, se entablaron diálogos en la cual se le puso en claro algunas cuestiones, que esta es la ciudad del país, nuestra actividad, sobre todo la que más avanzó en la salida de la precariedad laboral, en la cual muchísimos trabajadores cuentan con su monotributo. Y bueno, en ese aspecto, por supuesto, se entendieron la situación y le sugerimos al conductor de que tenga en su poder la constancia del monotributo para que estas inspecciones no se transformen en un acta de infracción. ¿Son controles habituales o están motorizados por algún sector o por alguien? Bueno, nosotros tenemos sospechas de que pueda ser motorizado por alguna intencionalidad o a lo mejor es un fin impositivo. Independientemente de ello, nosotros hicimos un gran sacrificio para que la actividad esté en la situación bastante mejor en lo que apunta a mejorar la calidad de vida, que se tenga previsión para el futuro y una contención social. Juan, no interpreté esto. ¿Control que después se transforma en un acta de infracción y que después el chofer tiene que pagar? No, en realidad, te simplifico para que todos entiendan. El relevamiento siempre se transformó en un acta de infracción y hoy en día las multas son 17.000 pesos. Y ningún trabajador está en condiciones de afrontar lo que es ese valor. ¿Qué te preguntan, qué te controlan o qué buscan, diríamos, que vos dependas laboralmente de la empresa y que no seas monotributista? ¿Cuál es la cuestión, cuál es la infracción? Bueno, en realidad no queda claro. Es un relevamiento donde toman todos los datos desde cuándo trabajan, cuántas horas trabajan, la cantidad de días que trabajan en la semana y demás. Bueno, en esas circunstancias, todas las objeciones que se hicieron en la parte administrativa fueron, digamos, nulas. Así que en ese aspecto, por esa fue la preocupación. Y que esto, en lugar de proteger al trabajador, viene a, digamos, a traer una consecuencia fatal. Lo que nosotros conseguimos hoy es que aquel que esté registrado no pague ninguna consecuencia.